El sector privado, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional CESAN, presentó los resultados de la primera fase del programa Unidos por Niños Saludables. Según Susan Coches, gerente de Asuntos Corporativos para Nestlé Centroamérica, la iniciativa que busca a corto plazo mejorar las prácticas de nutrición de los estudiantes ha tenido resultados positivos en el país, ya que ha impactado a no menos de 15.000 padres y niños, logrando cambiar sus hábitos de alimentación. Con el objetivo de promover hábitos saludables en los niños, realmente nosotros hemos logrado, a través de nuestros aliados, alcanzar a casi el 40% de la población, llevando nuestro mensaje. Hemos impactado a más de 16.000 padres y niños con esta iniciativa, y realmente lo más importante para nosotros es que hemos logrado cambiar hábitos. El 80% de las personas que entrevistamos en un estudio posterior que realizamos todos los años, declararon haber realizado cambios en sus casas. Los niños están comiendo más frutas y vegetales, están mucho más informados sobre cómo comer en porciones, cómo combinar los alimentos para obtener la nutrición adecuada, el balance. Y definitivamente que, como les comentábamos, nosotros vamos a seguir con más. Estamos implementando iniciativas en las escuelas para poder definitivamente abarcar mucho más niños. Los niños visitamos diversas comunidades en todo el país, promoviendo estos hábitos saludables y dándoles orientación a los padres sobre cómo llevar vidas saludables. A decir de coches, en la segunda fase, que aún está por orientarse, se priorizará en las escuelas. Asimismo, se espera visitar más comunidades del país para informar de cómo comer y combinar las porciones alimenticias y obtener una alimentación adecuada. Juan Carlos Carillas, jefe de la CESAN, mencionó que la entidad ha proporcionado la información necesaria para que los mensajes sean claves y así fomentar en los padres los hábitos saludables. Los estudios que han presentado demuestran que el 29% de los escolares presentan obesidad. Eso realmente es preocupante. En este caso, la obesidad no ha mostrado alguna muerte por ello o que haya causado enfermedades a causa de la obesidad. Sin embargo, estamos a tiempo de prevenirla, muy, muy a tiempo. Entonces, los resultados que ahorita muestran ellos es que las familias que han sido evaluadas, las que han sido entrevistadas, sus niños tienen mejores hábitos de consumo, sus niños quieren comer frutas, quieren comer verduras y lo que tenemos que hacer nosotros es articular con los ministerios como Agricultura o Ministerio de Desarrollo que manejan programas sociales para que también se promuevan la siembra de árboles frutales, los huertos familiares, los huertos escolares en todo el país o al menos en las áreas más vulnerables para que puedan ellos tener acceso y que tras el conocimiento también lo lleven a la práctica. Gracias por ver el video.